No sé, no sé si estoy grabando ¿Estoy grabando? Ah, sí, estoy grabando, perdón, 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 perdón Perdón por ver eso, chicos, perdón, eh Vale, estamos de vuelta Hola gente de YouTube, ya me conocen, se lea Estamos en Suscriptorlandia Y bueno chicos, en el episodio anterior, el que más reciente he subido El que se está subiendo ahora mismo es el de este, que lo terminé detrás de cámaras Ahora es que estoy en la 1.10, por eso se ven tan lindos los cristales Ay Dios mío, quedó lindo Esperen que me voy a desactivar el auto zoom El control es automático, no me gusta hacer automático a mí Porque no me gusta saltar solo porque yo salto y esto Bueno, eh, no sé si me van a escuchar bien Y no sé si me van a ver en la cámara Ya que ahora estoy parado, siempre estoy más sentado No estoy tan parado Pero bueno Maté un montón de mocks Voy a poner a cocinar, ya saben qué comida Obviamente que voy a cocinar No puedo cocinar a Peter Pan Ojalá, ¿no? Eh, bueno En el episodio de hoy vamos a investigar por completo la mina que tenemos por allá Justo además que hoy podemos, ya que Me acabo de craquear el bandicamp O sea, tengo el bandicamp full Y ya no, ahora ya no tengo límite de tiempo Se supone que no tengo límite de tiempo Esto no va a salir bien Aunque en el episodio fue un especial Ya que hicimos la iglesia de los especialistas Y hicimos esto para hacer un especial Igual eso solo lo vamos a ir a ver Cuando Ah, pensé que me olvidé de guardar Bueno, chicos, acá lo que ha pasado es que de acá yo saqué el vídeo O sea, yo de acá saqué todo el cristal que tuve que usar allá Así que no me preguntes Se me trabó Se me trabó la cara La cara Se me trabó la cara Pero no se me trabó la cara La boca No, carbón, carbón, carbón Que en estos momentos yo necesito Yo necesito que no se me pete la computadora, ¿no? Qué bien, mancho Qué bien ¿Por qué esto solo pasa cuando estoy grabando? Ahora mismo el mouse está apuntando a la cámara Bueno, ¿dónde está la cámara, no? Va a estar por acá, ¿no? Va a estar en la esquina derecha, creo No sé dónde va a estar Sí, se me metió la computadora ¡Wea! 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 Vale Me cago en todo Ah, que se me ha petado el Minecraft Que bien, que bien Ya volvemos, chicos Se me ha petado Lol Vale No sé qué le pasa al Bandicam Esperen Me estoy liando con el Bandicam Una, dos, dos Bandicam Ah, que estoy grabando Bueno WTF Hola WTF 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 D Confuerme ¡Bah! ¡Muere! ¡Muere Bandicam! ¡Muere! 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 Me dejo de joder Y voy a sacar la pantalla Esta Perfecto Bueno, chicos Ya estamos de vuelta Perdón Se me ha petado unas dos, tres veces El Minecraft Me está hablando por ahí Creo que me está hablando Mi prima Que la tengo en Facebook Y hicimos un grupo Y ayer estoy jugando con ellos En un server que tengo yo Que es aterro Pero yo la uso para jugar Pero bueno A ver Vamos a investigar La... Me cagó todo A ver, a ver Empezamos muy bien Vale A ver Estoy probando el hacha Hombre Por lo menos ahora ya no muero, ¿no? Vale Me llevo el carbón Vale No sé si ustedes van a escuchar El ruido Lo que yo no escucho nada Música No escucho nada Ah, verdad, verdad, verdad Que yo le bajé el volumen Ahora Ah Vale No se veo nada A ver Ustedes van a ver menos Y yo no veo menos Ustedes Vale, acá tenemos hierro Qué bien Qué bueno que tengo un pico de piedra De hierro Y después tengo otro de ropa Así que Así que Ya venía preparadito Vale Ahí veo hierro Lo quiero Vale Hierro Mío, 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 mío Ahí lo huye, lo huye Vale De buggy hasta entonces No sé Estoy probando esto Con su clip de holandia A ver si puedo grabar Ya que se supone Aunque Sí, la cámara va súper Más Relaviada Vale Ahí Ay Explotó sin querer Pobre bicho Vale Me viene un creeper Me viene otro creeper Vale, vale No veo nada No veo nada No, no, no Este bicho no Es que ya empezaron Con los arqueritos Bien Vale Ahora vamos a ir por el otro Que se escapó O mejor me escapó yo Chau Vale Nos escapamos de ahí Porque Sí Sí Porque no sé No sé por qué Ahí no había Vale, acá hay un puto zombie chiquito A ver Hasta que muera No voy a pasar Vale ¡Ah! Es punto Ay, Dios mío Me están llamando Mami Bueno chicos Sabéis Un pequeño corte Porque se me ha ido la conexión De internet Y no pude seguir alabando No puedo respirar Vale ¿Qué es un creeper? ¿Alerta roja alerta de creeper? Venga El Skyward siempre suena de algo, ¿no? Vale, la piel es en mí Al final este episodio va a ser de PvP en vez de lo que tenía que ser No sabía que se podía picar con piedra, a no ser hierro Que tonto Vale, salimos Si yo en esta hueva no tuviera tanto No tuviera tantos mobs, sería el maldito de la industria, pero no Es que es la cueva más tocha que encontré en todo Minecraft Acá viene Vale, yo quiero un... Vamos a ir por aquí Sin ningún problema, sin caernos Y ya viene un zambilumato con la lava Soy el puto pro, ¿no? Ahora hacemos así ¿Por qué no pongo madera? Porque se me va a quemar ¿Por qué hablo solo? Porque se me da la gana Bien No sé por qué acá no hay diamante Escucho zombis Muchos zombis Otro zombis Otro Tengo 14 Tengo dos espadas Tres, mejor dicho Dios mío, los mensajes del... Del Facebook Vale, tú eres el bicho que me estás jodiendo, ¿eh? Vale, vamos a ir por aquí Que por acá no explore Porque si no hubiera grabado esto Ay, que me está sin aire Vale, ahora vamos a probar simplemente Si puedo grabar más de 10 minutos He quedado 9 minutos del vídeo A ver, vamos a probar En un gran momento En... En algunos segundos Varios segundos, mejor dicho Ese me está indicando el camino Vale Que bueno que no dije Que me dice que el bolsero Te indica el camino Porque si no Sería muy tonto ahora mismo Vale, va a 9.35 Ahora el vídeo A ver si podemos Yo tengo muchas fachas técnicas, ¿eh? Camel, acabo de jugar a un nivel Que no es ni medio normal, ¿eh? Se va a ver la valla Bajo me mato Vale, por acá Estamos buscando un pocadito De diamante ¡Ah! Vale, vale Pelea épica, pelea épica La pelea del mes ¡Uh! ¡Andorcha! Acá no era, pero bueno ¡Ah! Con el puño de mate, mate Vale Alhumbramos No sé que están andando Fíjense, chicos Que en los primeros episodios ¡Ah! ¡Oh! ¡10 minutos! LOL Bueno, bueno Como ustedes saben En los primeros episodios No teníamos nada de hierro Éramos full piedra nomás Solo piedra teníamos Y fíjate Y fíjate Encontramos la cueva Encontramos juevas Empecé a subir más aquí Todo esto Y fíjate Llegamos a hacer full hierros En el capítulo 21 Este es el capítulo 24 Ya este Pasaron varios capítulos Lo que voy a hacer ahora Es hacer mentor Ya este Tengo 15 35 Me hice más de un stack Algo que no me molesta Pero me inquieta Me quedé con 20 En el capítulo 21 Yo también no creo Que se me gaste Así que Vale Acá Si encontramos Si tenemos agua Lo pondría Para conseguir obsidiana Y ir al nether O sea que Y también Creo que se me muero LOL Llegamos la lava No sé por qué No encontré diamantes Quiero diamantes ¡Quiero diamantes! Vale Vale Lo principal Vamos a ir Agarrando hierro Se me Me quedé sin pico Que bien Vale Tengo otro Ya sabía que Ustedes sabían Que tengo todo preparado Desde antiguos episodios De otros episodios Yo tengo todo preparado Porque ya tengo Para el niño Mucho tiempo Hacer esto Pero como no me daba El tiempo de grabación No podía No Qué idiota soy Escuché un zombie Pero me da igual Ahora mismo Está en el agua Subiendo Como tú Solo Vale Lo matamos Con la mano No veo nada No veo nada Ponemos antorcha Vale 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 Ponemos Vale Está jodido Zambito Y pegamos Vale Uno menos ¿Cuál es el siguiente? Vale Acá se terminó La mina Pero bueno Acá tenemos mucho carbón Lo cual nosotros No tenemos mucho en casa Algo que necesitaríamos Solo estoy poniendo Mucho entusiasmo al canal Pero no No se vamos a dar Cuando empecé el canal Me meto a ir a los 500 Suscriptores Pero Pues ni se vamos a los 100 Así que Solo fue un poco Complicar desde Y llegar Pero Pero bueno Yo ya hicimos La iglesia De los especiales Pero bueno Tal vez termine La temporada Con un especial Obviamente La serie va a durar Todo el año Hasta que creo Creo Voy a hacer un especial De navidad Y etc Etc Me dejé Eso No sé por qué No me voy a agarrar Todo el carbón Que encuentre Ya que eso sería Una tremenda locura Y una estupidez Por lo que yo creo En esto El arco que tengo Vale Pensé que me caí Pero no Porque no estaba mirando Vale Vamos a Voy para el otro lado No sé Me cago en todo Bich 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 No No fui porque no hay Ni una sola entorcha Yo Pensé que se estaba quemando Este mismo Fíjate que lo estamos Reventando a todo En 17 Miren que pro Me estoy boleando Chicos En Skyward Yo ya no soy En Skyward No soy el mismo de antes Ahora les voy a reventar la cara Cuando los encuentre Se supuestamente no juega en el Cubercraft Porque no soy Pero bueno Ustedes saben que Ustedes saben que yo juego en el Mine Pero yo dejaré las ustedes de los hosteles Ojo en la descripción No me acuerdo No me acuerdo mucho Ahora vamos a salir de acá Porque no me acuerdo Como se salía de la mina Vale No quiero morir Ahora si No quiero morir No quiero Vale Acá hay un camino Que nunca Fíjense que La cueva es enorme Y apenas Es que no son muchos episodios Los que queramos grabando Esto Lolo 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 Por ahí sigue Pero no voy a ir Eh Vamos 15 minutos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Estoy jugando Mientras Vale Si teníamos un cubo de agua Sería un poquito bueno Sería Lo mejor de Vale Que es alto Que es alto Pro Hay gente Que le gusta más El hacha En 91.9 Lo cual Yo Estoy en la 1.10 Yo soy lo mismo Que en la 1.10 Pero bueno Si Yo también Decomendaría el hacha Vale Te quemas Por malo Por no ser buena Compañera Que no ver Nada Subimos No sé por qué Porque bloque No sé en dónde Pero bueno Lo crecía azul Vale Lo crecía azul Lo ponía en un Un poco Esto se está poniendo tenso ¿Eh? ¿Qué cosa? Pensé que tenía 15 ¿No? Pensé que tenía 15 ¿Eh? Mira que abajo No hay lava ¿Eh? Vale Espero encontrar Por lo menos Diamantes Quiero un puto diamante Porque Me pedo Encontré En la primera temporada No sé cómo Encontré No me acuerdo Muy bien Voy a fijar Para allá Vale 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 Voy a picar A ver si encuentro algo Es que no hay nada Acá Bich Me quedé todo Bich 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 Lo bien Lo bien existe Cuando ha dado La mesa de encantamientos La cual no sé Cómo se craftea Vale Esto no lo vi ¡Ajá! Que pros Se pelean entre esos Pelea Pelea La pelea de arco El más OP del mundo Pelea de arqueros Pelea de arqueros Chao La 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 Vale ¿Quién ganó? Ganó este Todo pro Gracias por darme una flecha Tuya Muchas gracias Ya tengo un stack De la pila Feliz Y nada más Que bien Que pros Que pros Vale Creo que ya vamos a ir saliendo De la mina Vale No sé No me acuerdo Por donde se salía No me acuerdo Todo Lo cagable Tiene 20 de carbón Y ahora tengo 54 Vamos a un stack A ver Bueno En serio me falta uno Para llegar a un stack Ahora le voy a un stack Ya Ya salí por No, no, no Me activo Me activo Me activo A ver Vamos a Investigar Que no investigamos A ver Nada No queda nada Aunque eso le hay que pasar Con que adete Majete Voy a agarrar todo el hierro Que puedo Ya que de esta mina No No voy a volver En un buen tiempo Ya que después Le vamos a dedicar Los A los capítulos A construcciones No sé De ser un bloque Porque voy a grabar Más skybar Ya que El torrón Vamos a Un poquito De lado Ya que se le gana Borre mucho Y voy a parar Los sectores Esto Lo otro Para que no vengas Cerra Más mentira Voy a ir a por ti Por ti nena Muere Muere Me di un golpe Yo le voy Dos Tres Cuatro Cinco Todo por tu culpa Maldita sea Vita bitch No me cago en tu padre Acabo de matar a tu padre Así que no me puedo cagar Me cago en todo Me cago en todo lo que hable Ahora si me quedo bien Así que te voy a reventar Como todo por otro lado Puedo grabar como una hora ya Un especial va a durar una hora Creo Un especial nomás Yo le voy a dejar Hablar muchos capítulos De contestación Mucho tiempo De contestación Hola Adiós Que tal No me acuerdo Por donde salí Vale Acá no me acuerdo Todo a ver A ver Acá era donde sacé ¿no? No 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 Acá no Acá no Acá no Acá no Vuelve 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 Mi desarmada Vuelve A ver cómo voy a salir de acá, estoy clicando para arriba. Vale, si quiero que vienen para acá, sí, sí, sí. Estoy 100% sencillo. No, no hay nada de eso. No voy a agarrar grabas aquí al fin de momento. Otra fue porque creo que ahora escucho canciones de navidad. Tiene el teléfono. No, es que es pro parkour, no, vale. Vamos a volver afuera. ¿Pues dónde entré? En serio, no es papel. Vale, saltamos y salimos. Y bueno, vamos a ir a la casa y vamos a volver. Conseguimos 23 niveles de experiencia, algo que es muy bueno y tenemos 59 días. El Iron. Algo que es demasiado bueno. Ahora mismo, si te conseguía ese Iron en el primer capítulo, no te lo será más fácil. Pero bueno. Todo llega a su debido tiempo. Así que vale. Igual yo voy a hacer el especial 500 suscriptores y ya voy a estar por los 1500. Al final el día del especial 2500 no es de 500, eh. Obviamente yo voy a agradecer mucho. O sea que mi meta es llegar a los 500 por ahora. Siempre va a ser mi meta llegar a los 500. Y cuando lleguemos, después no se vuelve a hacer mi meta. Después me voy a dejar. Vale, esto queda... Qué piraco. Vale, esto queda feo así. No, qué piraco. Ahora bien. Es que soy el de Coronator. Esto no va. El Coronator. He puesto flores. Sí, ya. Están caídos mis arbolitos. Están caídos mis arbolitos. Están caídos mis arbolitos. Están caídos mis arbolitos. Como pueden ver tengo ahí en la 1.10 porque veo eso bien. Qué hermoso. Cérrate tú. Y bueno chicos, por aquí vamos a ir dejando el episodio de hoy. Espero que os haya gustado. Y hasta la siguiente. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.